¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estoy Va adelante Tú ando adelante nomás Ya No, corto el camino No olviden visitar también el Canal de mi hermano Yuji Que también voy a dejar en el video Aquí está el lugar Aquí está el lugar Axel Hay que ver si está el papel, ¿no? Pero primero hay que encontrarlo ¡Ahí está! Camina constructor, camina Tómalo, tómalo ¿Ya lo tomé? No, Axel, voy yo Mira, la textura de este edificio está toda larga ¿Sabe del cerro eso? Sí, sí se ve del teléfono ¡Oh! Antes era... ¡Ah! ¡Ah! Me he perdido, me he perdido... ¡Ah! Ahí está Y sin querer los dios armados sigue mirando, pero... Por arriba y de la barra Ya había grabado el... De este juego, pero... No me di cuenta y no tenía cuenta los dios Espera, no te veo Me había enchufado Ahí ya te vi ¿Qué? No, que te habéis perdido Ya ahí está ¿Qué? ¿Dónde vamos? La última vez conseguí seis notas Esperan que ahora conseguían más ¿Dónde está el amigo lobo? Después, después me aparecen Ahora aparecen que no tengo nada No lo veo No lo veo Tienen que ver si están subo Le digan un punto rojo porque están ahí O sea, porque está ahí No lo veo yo por lo menos Sigamos, sigamos Por lo menos para llegar a la... Hay que ir... Por el camino en tierra Oh, me perdí Oh, me agafé No está ahí Oye, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde corre? Ah, ya te vi Ya La verdad es que esta basura... No se puede caminar en palo Oye, ¿dónde está ahí? Ahí está ahí Vamos, vamos ¿Está ahí devolviendo? ¿Te perdí? ¿Sí? Sí, pues si por ahí veníamos No... Ahí entonces van Por acá Lo bueno... Lo bueno es que veníamos de... Lo bueno es que las notas se ven desde lejos ¿Qué? 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 Ah, ya me cansé Lo que faltaba ¿Está por ahí? No veo nada Ahí está ahí está ahí está Está al fondo, al fondo Ahí no me apareías Por atrás, por atrás Por atrás lo vi No, yo no lo veo Mil ojo Mil ojo Ahí está ahí está ahí Ahí está ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Amigo Amigo, corra Ya 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 Yo creo que no hay que irse por el camino Hay que salirse Cerramos entonces Vamos para allá Sí o no Yo voy atrás tú ¿Qué? Uh, pensé que morísima había que... Uh, ahí está... Juco ¡ Oh! ¡ Ah! ¿Están para acá? ¡Huera!!! Amigo... ¿Murió? ¡Amigo! No, 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 sigo vivo Amigo, he muerto He muerto ¿Muriste? No, de dos higueras, de dos motas Partamos de nuevo Tonta, tonta Pero ahora fue peor que todo Partamos de nuevo Estoy grabando y no para mal Amigo, tenía que ser usted Vamos, pero en cuarto Mi pantalla entonces no veo nada, amigo Estoy todo muerto ya No, algunos son tan Venga, amigo ¿Qué crees? Que todavía hayan muerto No, yo estaba gritando Es que perdía como de vista Oh, aquí hay un lugar Perdía de vista al... Y cuando salía como corriendo Girando la cámara y todo Y estaba en nuevo Y seguía adelante ¿Qué? Oh, estoy, estoy, estoy Estaba dentro de la caja eso ¿Qué fue ese grito? Oh, no logramos nada Hay que ponerlo de nuevo No, no puede jugar en esto nunca más De nuevo Otra más, otra más El round 2 ¿Qué? Pone el round 2 Pero que parece que hay que sacarlo Para seguir Sí, pues lo sacamos Y lo volvamos a poner Ya Pero parece que se corta el video Sí, pues se corta Ya Adiós Por un momento No, no logramos nada No, no logramos nada No, no logramos nada No, no logramos nada